Y ahora vamos a hablar una vez más de los Globos de Oro, ya estuvimos hablando ayer, pero el día después de la entrega de premios o dos días después es muy importante porque empiezan a aparecer otras cosas, como por ejemplo empiezan a aparecer ellos juntos otra vez, nos preguntamos si el amor vuelve. Ella lo miraba muy... Sí, se miran de una manera muy dulce, están muy enamorados, digamos, pero de otra manera, de una manera amistosa. Ah, bueno. Comparten mucho tiempo juntos, es decir, han compartido vacaciones juntos, fiestas de cumpleaños, en febrero del año pasado fue el cumpleaños de Jennifer, cumplió 50 años. Donde hubo fuego, se le da una segunda vuelta, vos decís que hay amistad nomás. Amistad nomás, se encontraron los Globos, no hubo fotos que registraran esto, pero todos los medios lo comentaron, entonces en un momento le preguntaron a Brad, y Brad Pitt dijo, sí, me encontré con Jen, es una gran amiga, la quiero mucho, bueno, los dos estaban contentos de verse, igual se ven muy seguido en Navidad, Brad Pitt parece que estuvo ayudándola a Jennifer a podar los árboles de la casa. Ah, perfecto. Haciendo la lengua a la vaina grita. Porque a ella le gusta mucho la Navidad e invita a mucha gente, estuvieron podando árboles, por eso se llevan muy bien, tienen una amistad. Genial. Creo que nosotros todos deseamos que vuelvan a estar juntos algún día. Pero bueno, ella... Es la noticia deseada, pero... Ella anda cerca de, sí, anda cerca de otro muchacho, también artista, cineasta y se fueron a Tulum de vacaciones, bueno, ahí estamos viendo algunas fotos de los últimos encuentros, siempre están cerca ellos. Está bien, está bien. Están juntitos también, ya te digo el nombre, se llama Will Speak, ahí está. Ella siempre cerca de Will Speak, que parece que es el nuevo novio. Así que no sé, los dos fueron a la entrega de los premios de los Globos de Oro solos. De hecho, Brad Pitt hizo como un chiste, no vengo acompañado porque siempre que esté con alguien van a decir que estoy saliendo con esa persona, pensé en traerla a mi mamá. Así que bueno, Brad siempre tomándose las cosas con mucho humor.